El Centro de Estudiantes lo que buscamos es traer a los chicos que encuentren un espacio para poder nosotros ser de Nexo con los directivos. Participamos junto al municipio de actividades culturales, estamos en la lucha por el boleto educativo gratuito para la ciudad de Gualeguaychú, en comunión con otros centros de estudiantes de otras instituciones de Gualeguaychú, ofrecemos el servicio de fotocopiadora, cine todas las semanas, también el kiosco con artículos de librería, clases de apoyo en las materias básicas como química, matemática, como para también acompañarlos a los chicos, sobre todo en el ingreso. ¿Quiénes participan en el centro? Bueno, somos estudiantes de todas las carreras, tenemos representantes de la carrera en nutrición, de la licenciatura en bromatología, tecnicatura en química y tecnicatura en gestión gastronómica. Nuestro objetivo principal es poder llegar a todos, a todos los chicos, para poder de alguna forma devolver lo que la universidad nos está dando. Y por eso nuestro objetivo es también que se acerquen más los chicos para poder trabajar y obtener mayores beneficios, por ejemplo, poder tener un comedor en la institución y teniendo mano de obra, como lo es la tecnicatura en gestión gastronómica y la licenciatura en nutrición, llevarlo a cabo. Este patio estaba lleno de basura, tenía instrumentos de laboratorios viejos que estaban en desuso, mobiliario viejo y roto, entonces nosotros pedimos si nos podían dar este lugar para nosotros recuperarlo. ¿Para qué? Para tener un espacio de recreación y bueno, pudimos recaudar fondos para pintar, acomodar. Se arregló la reja, se pintó el suelo, el piso, se tuvo en cuenta un montón de cosas y el laburo salió de los propios estudiantes. El diseño fue una propuesta que lo hizo el artista Gurí, nos gustó mucho porque la explicación es como que hay una cultivación del conocimiento en cada uno de nosotros, es por eso que está la imagen del hombrecito con el árbol que le sale de la cabeza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!